El técnico de Tigres Ricardo Tuca Ferretti dijo que el empate ante Gallos Blancos fue trabajo en equipo y no solamente de Lucas Lobos ya que en el plantel ganan todos o pierden todos. Los entrenamientos ayudan para que se logren las cosas, empezando de ahí, después adentro de la cancha nadie gana ni nadie pierde, solo, si gana, gana el equipo, si pierde, pierde el equipo, somos, buscamos ser esto, un equipo, un todo, ahora si dentro de X equipo hay jugadores con capacidad individual, pues que bueno, y para esto está, o sea, si X no tuviera esta capacidad, en primer lugar no se paga tanto por él, que bueno que tenemos, no uno, tenemos varios jugadores, cada quien en su posición, jugadores de un buen nivel individual, o sea, Lobos como delantero, pues yo no veo nada de más que meta un gol, o que dé un pase de gol. A mí me sorprendería, pues si, no sé, Israel Jiménez, pues estuviera haciendo 15 goles en una temporada y dan los 10 pases de gol como defensa.